Si usted tiene propósitos de Año Nuevo, preste mucha atención, hoy nos visita el psicoterapeuta Lenin Torres para decirnos cómo llevarlos a cabo y no morir en el intento. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de estar aquí. Y es que muchos de nosotros hacemos una lista muy bonita, pero pasan las semanas y abandonamos esos propósitos de Año Nuevo. ¿Cuál sería alguna de las principales causas por las que nos vencemos o nos rendimos? Bueno, fíjate que una de las cosas que tú dijiste es esa gran lista que muchas veces ni se identifica con nosotros y que muchas veces la hacemos simplemente por hacerla. Yo creo que una de las principales acciones que hay que tomar es comprometerse con todos esos propósitos que tú realmente quieres lograr, que vibren contigo, que suenen contigo y que realmente tú creas que dependen de ti, que no dependan de terceras personas. No hay que copiarle la lista al vecino, por favor, hay que tener metas propias y sobre todo, como lo mencionas, además de metas propias, yo creo que también metas que sean realizables. Sí, claro, que sean alcanzables por ti, que no dependan de terceras personas, porque la mayoría de las veces nosotros, por ejemplo, encontrar pareja. Por ejemplo, una de las metas que la mayoría de la gente se propone o ser rico o ser millonario y no hacemos nada, no accionamos, no establecemos ningún tipo de pasos o no hay ningún tipo de compromiso ni de estructura para que eso sea posible. Recuerda que, por ejemplo, este propósito de pareja no depende solamente de ti, depende de la otra persona también. Y es algo que muchas veces, más que generarnos satisfacción, lo que hace que nos frustra cuando vemos esa lista y comenzamos esa lista de chequeo a revisar y chequea y chequea. Y hay tantas cosas que no logramos porque simplemente no resuenan o no vibran contigo o no se parecen a ti o no asumiste el compromiso real para alcanzarlos verdaderamente. Muy, muy cierto y sobre todo hay que tener cuidado en esas en las que no depende de nosotros, ¿no? No se frustren los solterones y solteronas, ya llegará el amor. Pero bueno, ¿qué se puede, una vez, por ejemplo, que iniciamos o tenemos un propósito y lo abandonamos, ¿qué podemos hacer para retomarlo y para seguir adelante? Fíjate, compromiso, compromiso y más compromiso. Esa es la clave fundamental, accionar, establecer estrategias claras y concisas que dependan de ti y que tú las puedas de manera viable ejecutar. También es importante cultivar la mente, trabajar con el pensamiento positivo, trabajar ahorita y hoy mucha facilidad. Tenemos audiolibros, tenemos muchos libros de crecimiento personal, de autoayuda que te permiten incluso restablecer muchos principios y restablecer objetivos. Y también es importante que las personas cierren los ciclos y que vamos, si es verdaderamente hacemos una lista, bueno, vamos a depurar esa lista para quedarnos con aquellas cosas que realmente lo podemos hacer. Una de las estrategias que yo hago es el Vision Board o el mapa del tesoro o el mapa de los sueños. Eso nos permite guiarnos de manera clara y concisa para alcanzar las metas y funciona realmente, déjame decírtelo. Por supuesto, pues muchísimas gracias por estos consejos tan importantes. Se vale rendirse lo que no se vale es quedarse rendido, o sea, tírese al piso si quiere algún día, pero levántese al día siguiente, hay que echarle ganas. Así es, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias.